Hola queridas amigas del canal Manualidad de la Hormiga vamos a realizar estos hermosos moños tamaño mediano, listón de 4 centímetros de ancho, unicolor quedan super lindos para decorar lo que son los ganchitos, diademas, elásticos espero les guste la idea de estos moñitos si no tienen listón falla pueden trabajar listón raso quedan super lindos también espero les guste verdad amiguita la idea de estos moños fáciles, muy bonitos materiales que trabajamos fueron los siguientes el moño que voy a hacer ahorita le voy a colocar una base o una corbata para eso he cortado listón de 4 centímetros de ancho de largo cada tira tiene 27 centímetros ya sellamos las puntas, marcamos el centro para armar la corbata base y tenemos para el moño que vamos a hacer ese diseño super lindo y fácil 4 tiras de listón cada tira tiene 4 centímetros de ancho, de largo tira de 22 centímetros y vamos a marcar 8.5 centímetros de ancho a cada tira vamos a marcarle a esta 8.5 centímetros de ancho doblamos o aplicamos un púntico de calor para que no se nos borre la marquita 8.5 centímetros de ancho a cada tira 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 y vamos a hacer un púntico de ancho a cada tira vamos a armar dos tiras de diferente posición para que luego nos quede armado el moñito vamos a iniciar doblando la más larga diagonal acá está la marcación diagonal y doblamos de esta manera nos va a quedar nos va a quedar de esta manera ahora doblamos acá y doblamos aquí venimos todos los extremos de las cintas que nos queden iguales de esta manera y vamos a pasar calor para sostener hacemos nuevamente esta doblamos primero el más largo la tira luego doblamos de esta manera giramos acá doblamos y doblamos y doblamos nos tiene que quedar de esta manera aquí que tiene sobresalir el triángulo para que nos dé el pétalo sellamos y sellamos o sostenemos con alfiler si lo desean y ya acá nos han quedado las dos tiras hacia el lado derecho vamos a doblar ahora hacia el lado izquierdo la más larga diagonal doblamos la más corta miramos acá doblamos esta y doblamos miramos 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 de esta manera doblamos acá y doblamos acá unimos todas las tiras de esta manera aplicamos calor o sujeta con la alquilera y ya va a quedar y ya va a quedar esta pieza doblamos hacia la izquierda la más larga doblamos giramos acá doblamos y doblamos pero voy a girar para pegar aquí pegamos y ya nos quedan las dos del lado izquierdo miramos aquí vamos a pegarla de esta manera las más largas van en el centro haciendo los mismos acá y pasamos costura iniciamos acá super sencillo solo tener en cuenta coger siempre el listón que no se nos vaya a soltar ninguna tira de cinta vamos a ver lo que nos va a seguir y des y simplemente se Las 4 piezas listas, unimos acá los extremos, flocimos y queda listo el monito. Mira aquí organizamos, ya queda el moño listo, si lo desean lo pueden dejar hasta ahí o vamos a hacerle una corbatita para colocar en la parte de abajo que queda. Para que quede más fuerte, más grandecita. Aquí ya teníamos el listón ya marcado, sellado, simplemente armamos la corbatita de esta manera, súper sencilla. Gracias. Ya tenemos la corbatita lista, pegamos y nos queda un moño más grandecito de los que tenemos de muestra. Aquí pegamos la pinza, tapamos la costura y decoramos. Vamos a ver. Vamos a ver. Y ya está. Mira amiguitas, ya queda terminado el moñito, queda súper bonito, fácil, sencillo, lo que son lazadas doble, muy económico y decoración ya de su lado, toda la que ustedes quieran amiguitas, tiene listón con diseños, también lo pueden elaborar. Aquí decoramos. Espero les haya gustado la idea de estos moñitos, amiguitas nos ayuden a compartir nuestros videos. Dios les bendiga y nos veremos en otra oportunidad.